Los directores del grupo de casados de Casa Roca Bogotá, el pastor Jaime Gómez y su esposa María Eugenia, junto a los diáconos Luis Alfredo y Beatriz Rodríguez, dirigieron el congreso Mentiras que destruyen matrimonios, verdades que los construyen. Al auditorio de Casa sobre la Roca Bogotá, llegaron cientos de parejas para vivir una tarde de enseñanzas dirigidas a ellos. El seminario Mentiras que destruyen matrimonios, verdades que los construyen, estuvo enfocado en el tema de la unidad matrimonial y presentó la base bíblica para edificar un hogar sólido y permanente, presentando los aspectos prácticos del matrimonio. En Casa Roca hay un avivamiento. Ustedes saben que el avivamiento es reforzarse, eso sale dentro de las propias iglesias, por dentro de las iglesias. Pero es algo especial, ver a cantar esta pareja, expectante, escuchando, oyendo, agradándose, porque estamos hablando cosas para el hogar, fundamentales. El grupo de casados que dirigen el pastor Jaime Gómez y su esposa María Eugenia fueron encargados del desarrollo del evento, que tuvo como fruto parejas honrándose mutuamente y perdonándose. Contrastaron el plan de Dios con el plan que la sociedad actual propone para el matrimonio. De tal manera, evidenciaron las falencias que existen en un matrimonio en el que su simiente no es Jesucristo. El seminario se desarrolló en un ambiente tranquilo y amistoso que permitió a los participantes concentrarse en su propia relación matrimonial. El pastor Jaime Gómez y su esposa María Eugenia, con su testimonio de restauración familiar y experiencia en consejería matrimonial, dieron un mensaje de esperanza para recuperar el amor en sus relaciones. Llegamos aquí destruidos, Jaime y yo, rotos, veníamos separados, con dos hijos vueltos nada y Dios restauró todo. Hoy tenemos dos hijos bendecidos de Dios, por Dios, con sus hogares maravillosos y tengo un marido maravilloso a mi lado que me consiente, que me ama y que yo lo amo y pudimos de verdad restaurar totalmente las vidas. ¿A través de quién? De Dios nuestro Señor, porque fue Dios el que restauró nuestras vidas. Temas como establecer la prioridad de Dios para el matrimonio, romper ciclos de abuso o maltrato, equilibrar los derechos y las responsabilidades, romper las ataduras sexuales y sanar viejas heridas, fueron las bases para concluir en cómo el matrimonio cristiano se debe renovar con amor cada día. Bendecida con mi esposo porque podemos retener un tiempo de refrigerio en este lugar, ha superado nuestras expectativas y poder recibir esta palabra de parte de Dios para nuestro hogar ha sido una bendición. Creemos que tienen que promoverse más espacios de este tipo para que podamos saber verdaderamente cómo aplicar las verdades de la palabra y cómo derrotar las mentiras que el mundo nos da todo el día. El pastor Eduardo Gómez junto a su esposa asistieron al evento de parejas y recordaron la importancia de tener matrimonios sanos. Estamos disfrutando de este tiempo maravilloso, de esta charla a cargo de los pastores Jaime y María Eugenia Gómez y con esta asistencia que tiene que ver con la membresía de Casa Roca en todo el territorio nacional e internacional porque son otros países también los que están siguiendo tan importante charla de Derribando Mentiras y Construyendo Verdades. Hemos aprendido muchísimo y estamos muy agradecidos hace tantos años, ya 35 años en mi caso de tener la oportunidad de conocer a tan bello hogar como es el de los pastores Darío y Estelú Silva y ver como pastores como los que hoy también como Jaime y María Eugenia y otros más están participando. La verdad que razón tenía Darío desde que comenzó este ministerio junto con Estelú es la unión de hogares cristianos. Y muy agradecida con Dios y con la invitación del pastor Darío y Estelucía porque es especial ver que como familias nosotros estamos llamados a transformar, edificar nuestros hijos, a ver cosas grandes y poderosas que Dios hace en medio de cada uno de nosotros. Bendiciones. El acordeonero cristiano Eibar Gutiérrez llevó una serenata a los asistentes y además los animó a transmitir a otros los principios sobre el matrimonio aprendidos en el seminario. El acordeonero cristiano Eibar Gutiérrez